La Guardia Civil de Albacete interviene más de 7.000 prendas falsificadas valoradas en más de 2 millones de euros. Los hechos sucedieron en la autovía A30 dentro del término municipal de Albacete, donde unos efectivos habían desplegado un dispositivo para garantizar la seguridad ciudadana. El grupo de investigación y análisis de tráfico de la Guardia Civil de Albacete ha participado en el marco de la Operación Suspicio, en la que ha recuperado 98 vehículos de alta gama y premium que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. El valor de los efectivos intervenidos y recuperados en el sector de la automoción asciende a más de 6 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete presenta el autocine de Filmoteca Maratón de Halloween, que se celebrará el 31 de octubre en el parking de LifeFab con acceso libre para todos los asistentes. Contará con la proyección de tres icónicas películas del cine de terror, El Resplandor, La Noche de los Muertos Vivientes y Pesadilla antes de Navidad. El festival albaceteño Antorchas, que celebrará su cuarta edición del 19 al 21 de junio de 2025 en el recinto ferial de la capital manchega, acogerá los conciertos de bandas y artistas como Viva Suecia, Fangoria, Sinova y Eldrogas, entre sus primeros confirmados. Un hombre de 31 años ha resultado herido por alma blanca en Albacete, concretamente en el pasaje Venezuela, según fuentes del 112 Castilla-La Mancha. El joven, que ha resultado herido en la zona del glúteo, ha sido dado de alta in situ sin necesidad de traslado al hospital.